Florinda Mesa habló fuerte contra Televisa por Chespirito. Después de unos días de silencio tras la noticia de que el Chavo del 8 salió del aire del todo, Florinda Mesa decidió hablar fuerte en contra de la televisora porque nunca valoró el trabajo de Roberto Gómez Bolaños. Mesa recordó además como el Chavo del 8 surgió cuando Televisa ni siquiera existía, pues debutó en la televisión independiente de México, argumentando que pronto adquirió tal rating que empezó a hacerle pasos en la azotea a los de Telesistema Mexicano, lo que se convertiría con el tiempo en Televisa. La intérprete de la Chimoltrufia comenzó que la suma de dinero por tener la exclusividad de los personajes de Chespirito era una miseria en comparación con otros actores. Carolina Store, una marca que refleja la elegancia, vanguardia y exclusividad para la mujer moderna y multifacética. Nuestras prendas importadas y nacionales cuentan con diseños exclusivos de alta calidad. ¡Ya abrimos! Contamos con todos los protocolos dispuestos por el gobierno. Visítanos en nuestras boutiques de Lima y provincias. Y ahora también puedes comprar de forma segura desde nuestra web www.carolinastore.com.p y lo recibirás en la comodidad de tu casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!